Hola, soy Javier Vaz y hoy estoy en Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas en Cusco y estoy con René Rodríguez y Milagros Martínez, que son los fundadores de Valle Gastronómico, un grupo de restaurantes en Cusco y ellos son de origen hotelero y nos van a contar un poco su historia. Hola René, Milagros, ¿cómo estáis? Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, contarnos un poco primero vuestros orígenes dentro de la hotelería y cómo llegasteis a crear esta propuesta de cuatro restaurantes aquí en Cusco. Bueno, yo por mi parte he trabajado varios años en Lima, inicié en alimentos y bebidas y luego me vine a Cusco y en los últimos años trabajé en varios hoteles aquí en el Valle y ya después de eso empezamos con el proyecto primero de Tauwa y ahí hemos seguido avanzando. ¿Y Milagros? Bueno, yo también, igual que René, venimos de hotelería. Yo prácticamente en el área de Valle y Servicio y bueno, siempre fue la idea de venir a vivir aquí. El Valle tiene una obra, tiene una mística que te trae, ¿no? Y es lo que también nos ha ayudado a estar juntos y a seguir creciendo y a apostar por seguir trabajando aquí. Qué bueno. La verdad es que os felicito porque poder hacer aquí todo este proyecto hay tanto por desarrollar. Contarnos un poco cómo habéis creado las cuatro propuestas que tenéis en este momento. Sí, bueno, Tauwa, abrimos Tauwa en 2016, ¿no? Como una inquietud al inicio de querer hacer algo propio. Luego, de paralelo seguíamos trabajando en hotelería y después, bueno, ahí abrimos Tauwa, que significa cuatro en quechua y en 2018 compramos el restaurante Tresqueros, ¿no? Que ya lo teníamos operando desde 2018 y el mismo año empezamos operaciones aquí en Casa Colonial, ¿no? Y recién el año pasado, en noviembre del año pasado, hemos empezado operaciones en Machu Picchu, el restaurante de Treehouse. Contarnos un poco cuál es la propuesta de los restaurantes y un poco la ubicación. Tresqueros tiene una carta un poquito más de comida internacional con toque de comida peruana que es enfrentable y en Casa Colonial tenemos más bien el concepto general de comida peruana, ¿no? Ahí tenemos platos emblemáticos como el chupé de camarones, como el arroz con pato, como el ceviche, que tienen muy buena acogida. Por favor, no te olvides de esa trucha que acabamos de probar, que está espectacular y el cordero también, o sea, deliciosos. Sí, son platos que se han vuelto emblemáticos en nuestras cartas y como mencionas, ¿no? La trucha con este chinoto al curry, que es una combinación de sabores y texturas y todo. Y lo mismo con la canilla de cordero, que es un proceso de ocho horas de cocción lenta, ¿no? Y tú lo has podido disfrutar. Y en la Trish House en Guachipichu nuestra propuesta también es de comida fusión con varias opciones de comida vegetariana y que es lo que está fuerte ahora, ¿no? Que viene mucho público buscando alternativas de comida vegetariana. En cuanto a Tawa, iniciamos la operación en Yucay. A raíz de la pandemia, ahora estamos operándolo en el Hotel Amac en Guarán y también hemos trasladado la propuesta que teníamos originalmente en Yucay a Amac. La propuesta en este restaurante es de comida fusión, utilizando en su mayoría productos locales, ¿no? Tú comentabas el proyecto ya en 2017, 2018 y 2019, os estáis posicionando y de repente llegó esta pandemia que tanto nos ha afectado al sector gastronómico y hotelero. ¿Cómo afrontáis esa situación? Bueno, fue una situación bien difícil, ¿no? Nuestro público generalmente era extranjero, nacional, lumeños, así que tuvimos que reinventarnos de alguna forma y la mejor propuesta que tuvimos fue hacer el pollo a la brasa, que realmente fue un boom para nosotros también porque nunca habíamos ido a un público tan exquisito y especial, porque el público local es muy especial, sobre todo en el tema del pollo a la brasa. Y gracias a Dios le atinamos al sabor y a la forma como lo hemos preparado y sí, nos hemos salido adelante a través del pollo a la brasa. Sí, la propuesta del pollo que estábamos dando la vuelta, un poco desesperados en hacer algo ya en pandemia, pero sí nos funcionó muy bien. Hasta ahora lo mantenemos y lo vamos a seguir manteniendo todavía. Es una cosa que ni yo nunca había trabajado en esta propuesta, ni el equipo que trabaja con nosotros había tenido una experiencia haciendo pollo, pero como bien se miraron la chuntamos y gracias a Dios eso nos ha permitido sobresalir y sobrepasar esta escapada difícil de la pandemia y que ahora felizmente poco a poco ya nos estamos activando nuevamente, ya nosotros todos los restaurantes están en operación, que también se tuvo que cerrar en pandemia. Y cómo estáis viendo este momento ya, inicio de lo que es la temporada alta, cómo está viniendo ya el turismo, cómo estáis viendo. Creo que lo importante es que habéis podido incorporar también a lo que dices, más al cliente local y el de otras partes de Perú, cómo estáis viendo el mix en este momento. Sí, en realidad ha sido, para nosotros ha sido muy bueno, porque hemos ampliado nuestros clientes. Antes estábamos solamente enfocados con el público turista, pero ahora tenemos público de todo. Y tenemos en el restaurante comiendo a un turista de Estados Unidos y al costado está comiendo unas personas que viven aquí en Uruguay, entonces eso me parece genial, que haya esa integración y que la disfruten sobre todo. Porque antes teníamos un poquito esto de que el público cada día un poquito tenía un rechazo, digamos de repente a entrar a un restaurante como Casa Colonial, porque lo veía que era muy maratilista, pero ahora no, hemos cambiado esa idea. Ya he tenido el placer de disfrutar de los platos y bueno, turista, cualquier persona que quiera comer bien tiene que venir a Casa Colonial, en la plaza de Armas de Uruguay, porque es deliciosa la comida. Vosotros sois socios, sois pareja, habéis hecho esto. ¿Cómo es la parte del equipo de colaboradores que habéis ido creando para darle forma a vuestro negocio? Claro, como pilares en cualquier restaurante es el chef, tenemos un chef principal, que es John, John Camides, que trabaja con nosotros ya más de seis años prácticamente, desde que empezamos con Tawa, y él también ha ido evolucionando y avanzando, y ahora él está a cargo de la elaboración de las cartas, por ejemplo, de todos los restaurantes. Él siempre está invitándole soporte a todos los equipos de las cocinas. Y lo también importante, el chef pastelero que tenemos, Marco, Marco Guamán, que también trabaja con nosotros ya más de cuatro años, pero es un amigo hace más de 20, entonces estaban súper integrados aquí. Tenemos bastante gente joven, pero también experimentados, y yo creo que eso es importante. Hay una, se ha hecho un equipo sólido, con bastante gente joven, pero con gente que quiere aprender. Con ganas de aprender. Y también que demuestra lo que sabe y desarrolla su talento. Aparte, ha habido un buen match entre el cabeza, que son John y Marco, nosotros, que ya entienden qué es lo que René quiere, qué es lo que ellos quieren proponer, entonces cada vez que se prepara un plato, se dan las ideas y se arma de acuerdo a eso. Entonces, ahí es que ese es un punto principal. Estoy encantado y creo que estáis poniendo la cocina peruana, como ya sabemos que es, pero en valor y que la puedan ir disfrutando todos los huéspedes. No me queda más que felicitaros por todo este proyecto que estáis desarrollando, que habéis sido capaces de sacarlo en plena pandemia, que os estáis potenciando y que tenéis esa capacidad de seguir creciendo y pensar en el futuro y a la vez creando una propuesta de ofertas de empleo también para la gente en la región. Agradecerte por la visita y invitar a toda la gente que viene a Cusco y viene al Valle Sagrado pueden visitarnos en Casa Colonial, en la Plaza de Urbamba, en Tresqueros, que también está aquí en Urbamba, en The Treehouse, en Machu Picchu, que es un restaurante de Jiqui, muy bonito, y ahora también Tawa, en el Hotel Amac, en Huarana. Están todos invitados y nosotros somos presos para atendernos. Muy bien, pues la verdad es que sois unos grandes anfitriones y se come riquísimo y el servicio es espectacular, o sea que el éxito lo tenéis asegurado. Gracias a los dos. Gracias.